Una semana antes de las manifestaciones en el país y de la llamada tercera toma de Lima, los grupos empresariales solicitaron al gobierno medidas de prevención ante posibles disturbios. Creció la preocupación de los comerciantes porque no querían que sus negocios se vean afectados por actos violentistas por parte de infiltrados en las manifestaciones. Más allá de las marchas, a nosotros lo que nos ha afectado realmente han sido los bloqueos de las vías que ocurrieron entre diciembre y febrero. Por los bloqueos, no por las manifestaciones. Nosotros respetamos, y eso que quede bastante claro, el derecho que tiene cada uno de los peruanos a ejercer su derecho a la protesta que está garantizada por la Constitución. Pero tras conversar con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, más allá de las marchas, había acciones que traerían consecuencias negativas para ellos. Para nosotros lo difícil ha sido enfrentar las consecuencias de los bloqueos, porque eso sí no es un derecho. No está tampoco garantizado por la Constitución el bloquear vías nacionales y el impedir el libre tránsito, la producción y el comercio de los empresarios o de los otros peruanos. Mientras que el premiero Taro la respaldó el pedido que realizaron los diversos gremios empresariales el pasado 11 de julio para que se dialogue y les permitan trabajar con tranquilidad. A través de sus redes sociales, el premier resaltó que empresarios y emprendedores de la micro, mediana y gran empresa de todo el país han pedido trabajar y circular libremente. Pero, de acuerdo con Susana Saldaña, el gobierno de Boluarte no ha ejecutado una de las tantas medidas que viene prometiendo. Estamos en el cuarto año de crisis por consecuencia de la pandemia y si eso no fuera suficiente, no tenemos ninguna medida reactivadora del gobierno central. Y es por eso que nosotros también hemos dejado claro que nuestra decisión de no cerrar el 19 de julio es porque estamos en campaña. Que bajo ningún concepto se tome como un mensaje de respaldo al gobierno. Nosotros somos muy claros y críticos que en siete meses del gobierno de la presidenta Boluarte no hay una medida, ni media, o sea, no hay absolutamente ninguna medida que se haya podido ejecutar y que haya ayudado a la reactivación económica de la micro y pequeña empresa. Como se recuerda, durante el primer trimestre del 2023 se vieron diversos enfrentamientos entre policías y manifestantes. Esto ocasionó que muchos centros comerciales cierren sus puertas y generen pérdidas. Nosotros sí teníamos mucho temor de que esta vez pase lo mismo que en febrero, en enero y bueno, no está pasando. Nosotros por precaución, algunos de los empresarios lo que han hecho es parar los envíos el día de ayer, anteayer, el día de hoy ya todos los envíos se están retomando otra vez porque ayer hubieran, según SUTRAN, nueve vías bloqueadas nacionales que el día de hoy ya la mayoría están liberadas, así que el tránsito sigue fluyendo y seguimos trabajando sobre todo hacia regiones. Además de las pérdidas económicas, en el caso de Gamarra había una situación que les aquejaba y era la inseguridad. Nos comentó la señora Saldaña que tuvo que ocurrir un hecho para que recién se presenciara la seguridad por parte de la policía en el Emporio de Gamarra. Mira lo que tuvo que pasar. Durante meses le hemos pedido al gobierno el apoyo policial. Ha tenido que venir en pleno corazón de Gamarra un asalto a un cambista que lo ha visto todo el país para que recién llegue la policía. Ahorita para nosotros lo importante es que se sostenga esta medida y que no se vaya, que no se vaya la policía. Y eso sí que quede claro, la policía se va y al otro día nos vuelven a invadir las mafias, nos vuelven a invadir los cobradores de cupo, que ellos, por supuesto, de quienes viven es del comercio informal. Asimismo, le preguntamos acerca de qué esperaría del mensaje que dará la presidenta Buluarte este 28 de julio. Y entre los puntos que nos comentó, se resaltan los cambios dentro de su gabinete ministerial y la ejecución de las medidas que prometió. Para nosotros la MIPES, que cambie inmediatamente al ministro de la Producción. Por un ministro que esté dispuesto a dialogar y a trabajar con y para las MIPES y con la agenda de las MIPES. Nosotros necesitamos un ejecutivo que escuche nuestra agenda y la haga suya, no que nos imponga una agenda personal o una agenda privada. No, así no funciona esto. Otro tema, urgente la reforma del programa Impulso Mi Perú, inmediata reforma. Se han subastado, perdón, 1.600 millones del programa Impulso Mi Perú, que se supone que era el programa de los créditos a las MIPES y eso nos habla todas las semanas el ministro de Economía. Lo que no nos dice es que apenas, en seis meses apenas, y de 1.600 millones subastados apenas se han colocado el 5%. Y de ese 5% no hay un solo crédito nuevo colocado en la MIPES. Por ejemplo, en Gamarra no hay ninguno ni ningún otro sector del país. Entonces, lo que tiene que ocurrir para que los 1.400 millones que faltan subastar es modificar el reglamento. Se lo propusimos personalmente con un grupo y con un congresista y un grupo de empresarios, en febrero de este año el ministro de Economía, estamos julio, y él nos dijo no se preocupe y nada está escrito sobre piedra, eso se puede ver, no sabemos cómo para cuándo. Al Perú se le conoce con la economía más estable de Latinoamérica. Es por eso que se le insiste al gobierno de Boluarte y sobre todo al ministro de Economía, Alex Contreras, que apoya las MIPES y se ejecuten las medidas que, como menciona Susana Saldaña, viene diciendo pero no cumplen. Enzo Meléndez, nativa, nos conecta.